Hola, hola, yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde el título dice Regaló mi maquillaje. Ok, bueno, pues quiero contarles que estuve haciendo o estoy todavía organizando muchas cosas y me di cuenta que ya el mueble, el maquillaje no da abasto. Realmente tengo demasiadas cosas. Cuento con la bendición de que las marcas me envían regalos y esos regalos son de maquillaje porque ya saben ustedes que si uno reseña cositas, las marcas también quieren que uno pruebe y todo eso. Entonces cada vez llegan más cosas y yo como que las pruebo, las uso por ahí unas cinco veces y las dejo para probar otro producto y otro producto y otro producto. Entonces no quiero acumular cosas que les va a salir un hongo, que nadie las va a utilizar, que nadie las va a aprovechar. Y decidí que puedo hacer una cajita, digamos como una cajita pequeña y poner ahí algunas cosas de las que quiero regalar. No sé si dos, tres cajitas, cinco cajitas, no sé cuántas vayan a salir. Yo todavía no he seleccionado las cosas, pero yo ya sé en mi cabeza cuántas más o menos van a ser. Así que quería proponerles algo y bueno, quien está interesada se apunta y quien no está interesada está tranquila y pasa a otro video y no hay ningún problema. Yo puedo hacer las cajitas y enviárselas, lo que haríamos sería como un sorteo aquí en este video. Se apuntan las personas abajo como, Clau, yo estoy interesada, escríbanlo así. Yo estoy interesada y yo apunto los nombres y hacemos un sorteo aparte, ¿me entienden? No es el típico sorteo de mi canal, donde con los comentarios y dejen muchos comentarios y la que más comentarios deje gana, no. Sino que, bueno, nada, lo hacemos aparte. Yo lo grabo para que ustedes vean que yo sí realmente pues lo estoy haciendo con honestidad. Y ya, las personas que queden ganadoras, pues la verdad es que yo ahorita mismo no voy a cubrir gastos de envío. Entonces yo pondría el paquete en el correo y ustedes pagan contra entrega, ¿sí? Le pagan al mensajero, el cartero, como le llamen al señor que reparte los paquetes. Entonces yo normalmente envío mis paquetes por la empresa Envía. Y más o menos digamos que la ciudad más lejana o el paquete más costoso me ha costado alrededor de 11 mil pesos. En la zona Bogotá, Soacha, Chía cuesta como 5 mil pesos. Entonces no creo que sea muy costoso. Y lo que quiero que tengan en cuenta también es el maquillaje que yo les voy a entregar está completamente limpio, está completamente sano. Yo lo voy a desinfectar aquí, le voy a hacer como el rocío de alcohol. Pero yo siempre tengo las cosas súper, súper limpias. Yo les voy a mandar cosas que están prácticamente nuevas. Lo que yo ya vea que tiene un hueco va a la basura. ¿Me entienden? Como que el rubor y en el centro se le hizo el hueco. Eso yo no lo voy a mandar definitivamente a nadie. Apúntense, escriban abajo. Yo quiero participar. Escriban lo que ustedes quieran, pero que me den a entender claramente que sí van a participar. Para poderlas meter en una lista y ponerle números a esa lista y hacer un sorteo aparte. Obviamente voy a hacer un video que también voy a subir acá. Ese es la resolución de ese sorteo. Pero es un sorteo como más informal, por lo que son cositas que ya se han usado. ¿Listo? Entonces, bueno, pues espero que no les incomode. Espero que quienes quieran participen. Bien, aquí no se apunta mucha gente a los sorteos normalmente. Y pienso yo que tampoco se van a apuntar muchos para sorteo de maquillaje que es usado. O suachado, o testeado, o bueno, como ustedes le quieran llamar. Sin embargo, yo quiero salir de eso. Y no lo quiero botar a la basura porque hay muchas cosas que están buenas. Buenas, buenas, buenas. De hecho, estuvimos el otro día, Juli me ayudó. No sé si conozcan a Juliana, pero bueno. Juli me ayudó seleccionando, botamos varias cosas y dejamos lo que era bueno. Sin embargo, yo no puedo usar todo eso. ¿Cuándo lo voy a terminar? Nunca. ¿Cierto? ¿Cuándo me va a terminar? 15 paletas, 20 paletas. Nunca. Entonces, pues nada. Yo no les voy a mostrar qué es lo que va a ir en la cajita. Va a ser como sorpresa, pero voy a tratar de que sean, por ejemplo, sombras, rubor, no sé, polvo. Como que no vaya a ser 3 paletas de sombras, 5 paletas, no. Voy a tratar de distribuir para que haya de todo. Dependiendo de cuánto saque, voy a decirles en el video de la resolución. Niñas, ya saqué, salieron 3 cajas, 5 cajas o bueno, lo que sea y pues premio los ganadores y ya, listo. O sea, como que sorteo, sacamos los ganadores y esas personas reciben. Miren, si estoy así como medio indecisa, porque no sé cómo ustedes lo vayan a tomar. Sin embargo, son cosas que están bien cuidadas, son cosas que están, como les dije antes, limpias. Que yo las he conservado y las he guardado con mucho cariño. Así que bueno, nada, apúntense, regálenme un like. Si quieren, de pronto, que alguna de sus amigas participe en esto, pues, compartanle el video. Si no quieren compartirlo, no lo compartan, pero regálenme un like, por favor. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.